... Queremos agradecer que la alcaldesa de Coruña se haya adherido a la red de destinos de turismo cultural Hispania-Romana, como saben es el gran producto estrella que presentamos en esta Fiera Internacional de Turismo. Tuvimos en un principio las adhesiones de Alcalá, de Mérida, de Segovia, de Lugo, de Málaga y queríamos sumar también a esta oferta turística en la que queremos trabajar todas las ciudades para mayor promoción, para conseguir llegar a mercados más competitivos, mercados internacionales, para poner en valor el patrimonio que ya tenemos y sobre todo seguir profundizando en la recuperación de nuevo patrimonio con nuevos recursos que puedan llegar de los fondos europeos. Queremos tener también de aliada a la alcaldesa de Coruña y potenciar también los mismos vínculos que tenemos. Aquí tiene la Torre de Hércules, que yo recomiendo que se visite, igual que recomiendo que se visite nuestro Museo del Teatro Romano, nuestro Foro Romano y todos los yacimientos, centros de interpretación y museos que tenemos, pero sobre todo también tenemos otro pasado que nos une, que es que también en el caso romano aquí bautizaron la ciudad, en nuestro caso crearon Colonia, tenemos un pasado nosotros cartaginés, ellos celta, pero creo que tenemos muchos elementos basados en nuestra historia, en nuestro pasado, que nos hacen poder crecer como ciudad turística, cultural, basada en el patrimonio. Así que agradecer a la alcaldesa que se haya sumado y ojalá ese plan de acción para 2022-2024 lo podamos concretar cuanto antes y podamos desarrollar todas esas iniciativas. Pues quiero agradecer a mi compañera Noelia, alcaldesa de Cartagena, que haya venido hasta Coruña y que hayamos tenido la oportunidad de compartir experiencias desde el municipalismo y sobre todo firmar esta adhesión de Coruña a la red de destinos Hispania-Romana, que nos posiciona con otras ciudades hermanas como un destino turístico-cultural. Un turismo sostenible por el que apostamos en esta etapa de recuperación y que además desde a Coruña queremos potenciar hermanándonos así con otras ciudades que comparten vínculos históricos, que comparten patrimonio cultural, como decía antes la alcaldesa, nuestra torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento, patrimonio de la humanidad y que hoy se une a esta red para seguir iluminándonos a todas las ciudades que queremos juntas construir un futuro. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!